...de los temas del momento. Los parlamentarios, pues en este momento están haciendo nuevas agendas. Por ejemplo, los de Encuentro por Guatemala han citado al Ministro de Salud para que responda por qué el Ministerio no ha subido a Guatecompras toda la legislación presupuestaria. Asimismo, aducen que el Ministerio ha incumplido con la Ley de Contrataciones de Compras Directas. Vamos a los detalles en este informe de Benkei Chin. Benkei, buenas tardes. Adelante. Asimismo, buenas tardes. La bancada de Encuentro por Guatemala ha puesto la lupa sobre el Ministerio de Salud Pública. Según este grupo parlamentario, la fiscalización es imposible en esta institución debido a que el 81% de lo ejecutado no ha sido subido a Guatecompras. Los parlamentarios también criticaron el proceso de compras en el ministerio, que asciende a 149 millones de quetzales, donde no se han cumplido con las especificaciones de la Ley de Compras y Contrataciones. Tenemos compras con concurso, un 38% de las compras, cerca de un poco más de 83 millones de quetzales. Compras sin concurso, un 62% por 133.5 aproximadamente millones de quetzales, para un total de 149, aproximadamente 149 millones de quetzales. Hay que entender que tanto las compras con concurso como las compras sin concurso son procedimientos ajenos a la Ley de Contrataciones del Estado. Es decir, que todos estos procedimientos que ustedes ven ahí, casi 150 millones de quetzales, no utilizaron los procesos de licitación de rigor como lo ordena la Ley de Contrataciones del Estado. Aunque el 81.17% del ejecutado por el ministerio no está reportado en Guatecompas. Primer punto que para nosotros es inaceptable. Más del 80% de la ejecución del Ministerio de Salud no está reportado en Guatecompas. Y como ya vimos más adelante, la mayor parte de estas contras han sido obviando los procedimientos de licitación de la Ley de Contrataciones del Estado. 57 millones se han gastado en compras con concurso, pero no podemos fiscalizarles. Pues en Guatecompas no se especifica a detalle la compra. Es decir, solo se hace de una manera genérica el rubro, pero no nos indica nada, no nos dice qué tipo de medicamento, a quién se le compró, cuánto costaron. Entonces realmente son temas que no podemos fiscalizar. Y una de las razones principales por las que queríamos citar al ministro y a su viceministro para que suban toda esta información, como lo ordena la Ley, al sistema Guatecompas. En el rellón de productos medicinales se puede observar que el asignado han sido 767 millones y tantos, y que durante los primeros meses se modificó quitándole a este rubro cerca de 90 millones de quetzales, quedando vigente un saldo de lo que ustedes pueden ver ahí de cerca de 680 millones de quetzales. Del cual, miren, no solo le quitaron cerca de 90 millones de quetzales al rubro de medicinas, sino encima de todo, han ejecutado únicamente el 21%, el 21.6% del total asignado. Los parlamentarios volverán a citar al funcionario para obtener respuestas sobre la poca ejecución en el ministerio. Por una Guatemala de Paz, Benquichín y Noemerina.